El Tercer Elías Padre nuestro que estás en los cielos te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a seguir entendiendo más cosas de lo que tú nos quieres decir referente a este tema del Tercer Elías que en definitiva es tu pueblo para este último tiempo del cual te pedimos Señor que nos ayudes a formar parte hasta el mismo final y también te queremos pedir que nos ayudes a entender estos otros textos que van apareciendo por toda la Biblia que nos van dando la luz para el momento de tu regreso bendícenos Señor, perdón nuestros pecados y ayúdanos a pasar un buen sábado en el nombre de Jesús te lo pedimos todo, amén bien, una vez más hoy no voy a leer de Biblia directamente sino que los textos bíblicos os lo iremos mostrando tal como aparecen en la pantalla para que podáis seguirlos todos ya veis que una vez más seguimos con la temática del momento de cuando Elías se asocia, por decirlo de algún modo, con Eliseo cuando Dios le dice a Elías que vaya por Eliseo y este tendrá que ser su sustituto pues durante todos esos momentos es en lo que nos estábamos centrando recordaréis que estuvimos leyendo el sábado por la mañana anterior todas esas citas de Elena White en el libro Profetas y Reyes que no concluimos y que a ver si nos da tiempo hoy sí pero antes de llegar a este punto me gustaría hacer un mostreo una vez más de aportaciones adicionales de colaboradores respecto a todo lo que estamos presentando y especialmente ya veo que la gente está respondiendo muy bien a encontrar textos gracias a Dios que está dando luz a muchos que ya están haciendo referencia a ese momento que decíamos del retorno de Cristo de hecho cuando hablamos del tercer Elías nada tiene sentido si no lo recibimos como un mensaje que nos va a llevar hasta el momento de la venida de Jesús por tanto es necesario conocer en qué momento Cristo va a volver al menos aproximadamente alguien me escribió y me dijo hola Víctor esto es como las siete plagas empiezan cuando Noé entra al arca según cita Mateo 24.38 que es el primer hasta y al octavo día es cuando llueve que es el segundo hasta 24.39 miremos los textos de Mateo 24.39 de 37.39 que nos dicen más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre alabado sea Dios José Alfonso muchas gracias por esta colaboración tan pertinente ya recordamos que el diluvio durante cuántos días desde que entran Noé y su familia en el arca tienen que estar esperando hasta ver caer la primera gota siete siete entonces una vez más nos hace ese paralelismo continuamente en la Biblia en muchos textos diversos vamos a seguir viendo más Omar escribe no recuerdo Víctor si este versículo lo habían mencionado en la temática del tercer Elías es cuando Jairo le pide a Jesús por la sanidad de su hija que y mientras esto se decía le comunican a Jairo que la niña finalmente ya había muerto Jesús le pidió solamente a tres discípulos que lo acompañaran Jesús era el cuarto finalmente Jesús llega y resucita a los muertos el texto de Lucas 8 51 que nos dice entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro a Jacobo a Juan y al padre y a la madre de la niña esto es lo que nos remitía a Omar muy acertadamente tres discípulos y Jesús tres mil años y la aparición de Jesús en la historia pero después vemos que también hay el episodio de que Jesús llega y resucita a los muertos y así sucedió también cuando Jesús vino resucitó muertos entre muchos otros milagros pero si seguimos analizando este texto mirad también que puede llegar a aparecer tres discípulos y Jesús tres milenios y luego Jesús en el cuarto milenio pero también miramos como el texto nos dice que entran también quien el padre y la madre de la niña padre y madre son dos milenios tres discípulos más padre y madre cuántos son en total cinco y Jesús cinco milenios y Jesús en el seis mil que también viene a qué a resucitar a los muertos a los salvos de todas las épocas pero también mirad si da para mucho el contexto en general tres discípulos más padre más madre y la niña que evidentemente como víctima estaba allí víctima y tan gloriosa que terminó siendo al final son tres más tres y Jesús seis milenios en total y Jesús en el séptimo milenio por tanto mirad como continuamente los números en la Biblia no estaban porque sí sino que nos estaban dando el mensaje continuo tanto de la primera venida de Jesús como de la segunda Wilfredo nos escribe también aquí hola hermano Víctor la cartilla de la escuela sabática nos presenta en uno de sus días para esta semana que Jesús hizo tres demostraciones para convencer a los escépticos de que él tenía poder para llamar a los muertos a la vida tenemos las resurrecciones de la hija de Jairo el hijo de la viuda y la de Lázaro y podemos añadir la resurrección del propio Jesús que sella y confirma su triunfo sobre la muerte me llama la atención que se sigue repitiendo el número 3 y el 4 debo añadir que me trae a la memoria el pasaje de primera de Reyes 17 cuando Olías se tendió sobre el niño muerto tres veces y resucita desde luego ya veis que acertadísimos son los comentarios que gracias a Dios el Espíritu Santo está dando luz a mucha gente y gracias por lo que nos están enviando que nos sigue ampliando como la Biblia maravillosamente nos decía continuamente lo mismo y no nos enterábamos Ramón escribe también algo interesante bueno hay una teoría que dice que las dimensiones del santuario representan en verdad tiempos históricos es decir desde la entrada del pecado a la crucifixión de Cristo sería el lugar santo y desde la crucifixión de Cristo hasta la segunda venida simboliza el lugar santísimo ya que la carne de Cristo representa el velo o cortina según hebreos y como las proporciones del santuario son dos uno ya me entendéis es el doble el lugar santo que el lugar santísimo entonces deducen que los seis mil años de historia estarían divididos en cuatro mil más dos mil pero eso no es una teoría nada más pero la verdad es que es una teoría que está matemáticamente bien trazada por dimensiones y por el velo y por el velo que evidentemente es el momento culminante de Cristo porque el velo se rasga claro cuando Cristo muere en la cruz es cuando sucede ese hecho y el velo es su carne por supuesto y que atraviesa la carne la lanza de la cual aún hemos de hablar del todo todo en su momento pues si esto es interesante aún hay más Luis nos escribe y nos dice a Upa Víctor te escribo para informarte que en el capítulo 17 del conflicto de los siglos habla de un cuervo también mientras Rogelio Williams escapaba ya en América una vez que fue sentenciado al destierro por defender la libertad religiosa tuvo que huir en un crudo invierno hasta llegar a las selvas vírgenes en su huida de 14 semanas tuvo que atravesar el desierto pero he aquí que mientras lo atravesaba le alimentaron los cuervos después la historia sigue Rogelio llegó hasta Rhode Island que en el futuro fue la piedra angular de los Estados Unidos el texto se encuentra justo antes de la mitad un saludo y que Dios nos bendiga y es cierto en este capítulo habla de este personaje que a veces nos leemos el conflicto de los siglos y son de esas historias que no les damos tanta importancia como cuando habla de William Miller o cuando habla de ciertos personajes como Lutero pero que están ahí y él escribe Rogelio Williams mismo esta experiencia y narra que citando el texto bíblico él fue alimentado por cuervos también en el desierto lo pone entre comillas queda un poco la duda de si habla como una metáfora o habla como una realidad porque cuando llega al final de estos 14 días precisamente se encuentra con una tribu de indios a los cuales él les dio el evangelio y lo acogieron muy bien y allí fue su sustento definitivo pues bueno el dato está ahí es interesante Max Muth también nos escribe feliz sábado Víctor le quería decir del texto en Jeremías 51 versículo 45 y 46 se dice de dos años o sea justo cuando se cumplen los seis mil años y Jeremías 51 45 y 46 son estos textos que nos dicen salid de en medio de ella pueblo mío y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová un texto que sitúa evidentemente un contexto de juicio como precisamente también va a ser ahora y no desmaye vuestro corazón ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra en un año vendrá el rumor y después en otro año rumor y habrá violencia en la tierra dominador contra dominador como si fueran los dos mil años desde Jesús hasta el momento de la venida de Cristo por segunda vez ya veis que cantidad de luz Dios está dándonos impresionante y yo personalmente me alegro mucho de que la luz no esté centrada en una sola persona o en dos tantos tantos comentarios que están llegando así y aquí bueno Angel también hizo la suya recordemos el texto de Marcos 5 del 35 al 43 que dice mientras él aún hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija muerto para qué molestas más al maestro pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo al principal de la sinagoga no temas crees solamente y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro Jacobo y Juan hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo por qué alborotáis y lloráis la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él más él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía doce años y se espantaron grandemente pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer y Angel nos hace una apreciación y el versículo seis no dice bueno no perdón en el número seis y resurrección cuántos entraron a la habitación veintisiete treinta y cuatro ciento veintisiete no Angel nos lo dirá cuántos sí os lo aseguro una vez más pero mirad también el detalle de que nos cita que precisamente la niña tenía doce años mirad la importancia también del doce de lo cual ya estuvimos hablando miremos también este otro que Angel también amablemente escribió hechos capítulo veinte del siete al doce que dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño caído del tercer piso abajo y fue levantado muerto entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo no os alarméis pues está vivo después de haber subido y partido el pan y comido habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados vaya episodio y Angel que nos dice cayó del tercer piso y parece ser que pudiera ser a medianoche resucitó al que cayó al que cayó del tercer piso y luego cenaron juntos había muchas lámparas eso a ver es que hay muchas connotaciones hay el tercer piso o sea el tercer milenio después de Cristo porque esto recordemos que es en hechos cuando Cristo ya estaba muerto y es como un anuncio el hecho de que será medianoche cuando Cristo vendrá es otra otra apreciación y luego que ¿a qué nos llama Cristo? nos llama a cenar con él a la cena luego partieron el pan dicen por lo tanto cenaron después de resucitar cenaron es muy que es lo que va a suceder cuando Jesús venga a buscarnos hay a la resurrección de muertos y junto a los 144.000 vivos vayamos por 7 días al cielo y allí cenaremos vamos a hacer eso es muy gráfico y luego lo de las lámparas a ver puede decir había lámparas evidentemente si era oscuro tendría que haber lámparas pero el énfasis que hace con que había muchas lámparas cuando ya se sobreentiende que si está oscuro no vas a estar a oscuras me recuerda al candelabro y veremos lo que la lámpara significa y recordemos bueno podemos hablar que la lámpara del candelabro significa surco fresco brillo de surco fresco que eso otra vez nos va a dar mucho de calvar quizás ahora algunos pues no sepan por qué tanto surco y tanto de entrada la llaga nos viene a la cabeza pero que eso esté en el candelabro y que esté aquí también justo en la relación de la segunda venida de Cristo recordemos que el candelabro es la similitud con Jesús si la menorá de 7 brazos y el Espíritu Santo porque en principio también se le relaciona con el Espíritu Santo el candelabro y también cuando nos dicen muchas lámparas en el aposento alto en definitiva la gente que debemos ser la gente del pueblo de Dios luz para las naciones por tanto nosotros una vez más pasamos a formar parte de ese cuerpo de Cristo de esa luz que debe dar al mundo él a través de quien también de nosotros y Ángel nos comentará también este texto 1 Samuel 20 versículo 5 que dice y David respondió a Jonatán aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día y el versículo 19 que dice estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de cel ¿qué nos comentas? pues que no me acuerdo de qué decir la piedra de cel bueno eso lo daremos también más adelante tenías que haberlo puesto ahora no lo recuerdo bueno más que nada interesante el tema de lo que dice en el 5 que dice que más tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día recordemos que los días que son tarde y mañana por lo tanto tarde y mañana del primer día tarde y mañana segundo día tarde del tercer día por lo tanto es el final del segundo y el principio del tercero el dos y el tercero o sea que es como si estuviera escondido como si aún no se mostrara hasta el tercero que es como va a venir Cristo en el tercero recordemos que David también tiene el símil con Jesús sí 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 la piedra de cel no recuerdo qué era en su momento también lo vamos a mostrar puede ser que sea al principio de un día o sea a la noche Jesús cuando viene es a medianoche ¿a medianoche? sí es a medianoche no no es a medianoche pero además luego viene durante todo el día pero viene como el alba por su luz que es blanca como la aurora es la connotación también podría ser como una connotación más podría ser perfectamente y habrá muchas luces ¿no? vendrá con gloria sí sí eso va a ser así y aún hemos de ver algunos textos bíblicos que nos hablan en ese sentido y algunas citas de Elena White también muy sorprendentes al respecto muy sorprendentes porque normalmente nos imaginamos Jesús viene en una nube con un montón de ángeles a su alrededor pero nos imaginamos eso una nube tal como lo hemos visto siempre en cuadros pero veremos las descripciones que se dan en texto bíblico y que se dan también en citas de Elena White ya hemos visto bastantes al respecto para darnos cuenta que no es una nube volátil como cualquiera que podemos ver por la ventana sino que realmente es algo más que eso bien todo eso también en su momento lo mostraremos si Dios quiere y bueno mi hermano Josep hermano de fe y de sangre no está hoy pero está conectado en directo seguro siguiendo la temática me escribió también con un comentario muy oportuno estudiando la relación numérica en la Biblia y después de ver cómo los pasajes es donde se encuentran números singulares como el 3 el 4 el 7 etc he llegado al libro de Daniel donde se cuenta la experiencia del rey Nabucodonosor cuando por 7 tiempos años anduvo como una bestia al llegar al año séptimo fue liberado y volvió a reinar si él como ser humano vivió esa experiencia de 7 años eso podría aplicarse a la humanidad entera que vive 6 milenios en pecado y al séptimo milenio llega la liberación la segunda venida de Jesús mirad como una vez más no podemos hacer otra cosa que dar gracias a Dios por la luz que está dando porque nos estamos dando cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis prácticamente va lleno lleno todo el libro las sagradas escrituras diciéndonos lo mismo por todos lados hay que utilizar el pasaje que dice que para Dios un año es como mil años y mil años es como un año como un día como un día sí esto ya lo estuvimos mostrando precisamente en temas anteriores y deberemos seguir recordándolo porque tantas veces no hemos caído en eso ¿no? en aplicación profética mírate este texto también de Lucas 24-21 pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido ¿recordáis este episodio? Camino de Maús Jesús ha muerto los discípulos están pobrecitos destrozados se le aparece el tercer día Camino de Maús dos discípulos van andando y un forastero parece ser que no se dan cuenta de quién es en la oscuridad tampoco ni aunque lo vieran tampoco se darían cuenta que es Jesús que se añade a ellos que les cuenta toda la escritura desde Moisés a todos los profetas pasando por todos los profetas que hacían referencia que le sucedería al Mesías que ellos no se habían enterado por más que se lo había dicho estando en vida y es cuando ellos finalmente se percatan cuando parte el pan después con ellos que es Jesús por tanto dos discípulos y Jesús dos milenios y al tercero la segunda vida de Jesús que fue cuando ese tercer día cuando él resucita pero mirad además que nos dice el texto el que había de redimir a Israel y nos habla tercer día en el mismo versículo redimir a Israel cuando va a ser esa redención para el Israel de todos los tiempos el espiritual y el que era literal al tercer día al tercer milenio es un continuo y vamos a ver ahora una vez más simbología profética escondida en las escrituras que ya veis todo esto que prácticamente entraba en lo mismo y más textos numéricos simbólicos veamos también que aparecía en primera de Reyes 19 que ya lo estuvimos comentando pero que aún había detalles que no habíamos tratado y aún nos van a quedar pendientes algunos recordemos estos versículos del 13 bueno 13 y 14 y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo que haces aquí Elías él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y sólo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y si Elías era era el paralelismo a Jesús eso es en el cuarto milenio tres mil años y Jesús lo iban a buscar para quitarle la vida Elías continuamente es ese paralelo con Jesús y a Elías quería decir eso pues una vez más creo que es para maravillarnos de lo que los textos bíblicos nos están diciendo sabéis hay personas que ya me están escribiendo y me hacen muy feliz cuando me dicen me he vuelto a enamorar de la Biblia gracias a estos estudios y quién nos enamora de la Biblia cuando podemos sacarle este jugo tan tremendo gracias a Dios pero aún hay más en Primera de Reyes 19 mirad los versículos ¿me puedes cambiar la imagen? vale aquí versículos del 15 al 18 y le dio Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Azael por rey de Siria a Jehu hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Safad de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escapare de la espada de Azael Jehu lo matará y el que escapare de la espada de Jehu Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron Elías ungió a tres dos reyes y un profeta tres milenios cita tres espadas una para cada uno de ellos matando tres milenios la tercera es la de Eliseo que es igual a Elías también porque era su sustituto que Elías a quien era semejante también como referencia a Dios tercer milenio y que viene y la destrucción de los impíos continuamente los textos dándonos esas luces es que esto nos muestra que analizando numéricamente la Biblia podemos asociar a que parte de la historia está dirigida dirigida ese texto o sea fíjate ya no es entender todo el contexto de la explicación que también sino también básicamente numéricamente puedes tú asociar con detalle cuáles son dirigidos al tiempo de la venida de Cristo tres más uno de la primera o al tiempo de la segunda seis más uno o también dos más uno al de la segunda también o sea los tres más o tres intervalos cuatro tres y siete es un continuo primera de reyes 19 y 18 nos decía este texto yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron quedarán siete mil fieles igual a el remanente final y los salvos de todas las épocas en el séptimo milenio fieles a Dios durante el milenio en el milenio en fin que después de ver estas maravillas de los números de Dios en la Biblia que no están puestos por casualidad y yo sigo diciendo quién es el guapo como autor de un libro que es capaz de explicar todas unas historias tan variadas durante 66 libros que están puestos dentro de la Biblia y que continuamente haciendo referencia a hechos que habían sucedido además numéricamente nos esté indicando todo lo del porvenir y del momento tanto de la primera venida de Jesús como de la segunda quién es el guapo que es capaz de hacer eso con esa perfección 1700 años de diferencia entre un libro entre el primero y el último 1600 por tanto son distintos autores pero alguien que los dirigía magistralmente el Espíritu Santo y ahora ya vamos a seguir con la continuación de la lectura del libro Profetas y Reyes de Elena White donde lo dejamos la semana anterior y vamos a leer a partir del segundo párrafo que nos dice una y otra vez durante esos años de ministerio conjunto Elías debió reprender severamente males flagrantes cuando limpió Acap se apoderó del viñedo de Nabot fue la voz de Elías la que profetizó su condenación y la de toda su casa y cuando Cocías después de la muerte de su padre Acap despreció al Dios viviente y se dirigió a Balzebub Dios de Cron fue la voz de Elías la que se oyó una vez más en ardiente protesta mirad que vida la de Elías continuamente denunciando denunciando y denunciando las escuelas de los profetas establecidas por Samuel habían caído en decadencia durante los años de apostasía que hubo en Israel hasta eso fue en decadencia Elías restableció estas escuelas y tomó medidas para que los jóvenes pudieran educarse en forma que los indujese a magnificar y honrar la ley lo mismo que deberían hacer todas las instituciones colegios universidades y demás adventistas y que cada vez más por desgracia en tantos lugares se está yendo en otra línea en el relato se mencionan tres de esas escuelas una estaba en Gilgal otra en Betel y la tercera en Jerico vaya tres lugares precisamente que ya hemos hablado de ellos precisamente en los temas de puertas dimensionales precisamente antes que Elías fuese arrebatado al cielo visitó con Eliseo estos centros de educación el profeta de Dios repitió entonces las lecciones que les había dado en visitas anteriores instruyó especialmente a los jóvenes acerca de su alto privilegio de mantenerse lealmente fieles al Dios del cielo se estaba dirigiendo a los jóvenes haciéndoles ver que ellos tenían un papel importante pero que debían mantenerse fieles al Dios del cielo evidentemente ¿por qué? porque las circunstancias iban a ser gratas ya habéis visto que no Elías denunciando continuamente la corrupción dentro del pueblo de Dios también más todo lo que pasaba alrededor por supuesto también grabó en su mente la importancia que tenía el dejar que la sencillez caracterizase todo detalle de su educación solamente así podrían recibir la impresión celestial y salir a trabajar en los caminos del Señor ¿cómo? ¿con altiveces? no con sencillez ojalá se educara así ojalá el corazón de Elías quedó alentado al ver a él lo que lograban esas escuelas la obra de reforma no había terminado pero en todo el reino podía verse que se verificaba la palabra del Señor y yo haré que queden en Israel siete mil todas rodillas que no se encorvaron a Bal y cita 1 de Ríos 19-18 mirad una vez más la obra de reforma no había terminado para hacer un cambio dentro del pueblo de Dios era necesaria una reforma y ¿quién inició esa reforma? el profeta gracias a Dios a través del profeta Elías se dirige especialmente a los jóvenes y la reforma empieza ¿qué debe suceder justo antes de la venida de Jesús? ¿no tiene que haber una reforma total entre el pueblo de Dios y especialmente entre los jóvenes que son los que deberán dar el mensaje final sobre todo? mientras Eliseo acompañaba al profeta en su gira de servicio de una escuela a la otra su fe y su resolución fueron probadas una vez más en Gilgal y también en Betel y en Jerico el profeta le invitó a que se volviera atrás interesante ¿eh? o sea van muy unidos pero Elías aún le sigue diciendo si quieres puedes volver dijo Elías quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel además le va diciendo quédate aquí y yo sigo para allá pero mirad cómo funcionan esos diálogos pero en su tarea anterior al guiar el arado Eliseo había aprendido a no cejar ni a desalentarse y ahora que había puesto la mano al arado en otro ramo del deber no iba a dejarse desviar de su propósito mirad la importancia de las lecciones del campo trabajar el campo formaron el criterio de este hombre de Eliseo tan firmemente porque su labor la hacía perfecta y eso le había enseñado el arado va recto hasta ese punto y yo no paro hasta llegar allí mirad cuando lo llama elías que hace lo suelta todo enseguida y se va con él no dice que después tiene que alcanzarlo corriendo porque él aún estaba siguiendo el surco no quería separarse de su maestro mientras hubiese oportunidad de adquirir mayor preparación para servir aunque elías no lo sabía la revelación de que iba a ser trasladado había sido comunicada a sus discípulos en las escuelas de los profetas y en particular a Eliseo y elías no lo sabía Eliseo y los otros chicos de la escuela de los profetas o de esas escuelas sabían que elías iba a desaparecer y elías aquí lo desconoce de manera que el probado siervo del hombre de dios se mantuvo a su lado cada vez que le invitó a regresar dio esta respuesta vive jehová y vive tu alma que no te dejaré fueron pues ambos a dos y ellos dos separaron junto al jordán mirad una vez más aparece el jordán la importancia del jordán y sus significados que ya vimos tomando entonces elías su manto doblólo doblólo ¿os suena algo esto? ¿qué va a acontecer al final cuando Jesús vuelva? ¿qué se va a doblar? el cielo el firmamento se va a enrollar e hirió las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos en seco Jesús cuando resucita dobla lo dobla enrollando además según es la palabra original una vez más las connotaciones de mensajes que estaba dando incluso en esos momentos y como hubieron pasado elías dijo a Eliseo pide lo que quieres que haga por ti antes que sea quitado de contigo Eliseo no solicitó honores mundanales ni algún puesto elevado entre los grandes de la tierra lo que él anhelaba era una gran medida del espíritu que Dios había otorgado tan liberalmente al que estaba a punto de ser honrado por la traslación sabía que nada que no fuese el espíritu que había descansado sobre elías podría hacerle idóneo para ocupar en Israel el lugar al cual Dios le había llamado de modo que pidió ruébate que tenga yo una doble porción de tu espíritu si es que elías ya era rico perdón Eliseo era rico ya antes él podía haber vuelto a las riquezas no quiso pero ahora además tenía el privilegio de haber pedido ser uno de los más grandes del mundo no de su pueblecito pues no a él lo que le importaba era la medida mayor de espíritu pero una doble porción de esto también hablaremos en su momento en respuesta a esta petición elías dijo cosa difícil has pedido si me vienes cuando fuere quitado de ti te será así hecho más si no no y aconteció que yendo ellos hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y el día subió al cielo en un torbellino hola explícame eso segunda de reyes 2 del 1 al 11 elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión del segundo advenimiento de cristo y que serán transformados en un momento en un abrir de ojo a la final trompeta tal como cita el texto de primera de corintios 15 51 y 52 esto no lo pensamos pero para que elías fuera trasladado directamente al cielo tenía que ser transformado si no no hubiese podido acceder en persona otra cosa es en visión que es muy distinto por tanto en esos momentos fue transformado siendo vivo como los 144.000 y buf llevado al cielo lo mismo como representante de los que serán así trasladados elías cuando se acercaba el fin del ministerio de cristo en la tierra tuvo ocasión de estar con moisés al lado del salvador sobre el monte de la transfiguración una vez más la transfiguración en esos seres glorificados los discípulos vieron en miniatura una representación del reino de los redimidos contemplaron a jesús revestido de la luz del cielo oyeron la voz de la nube Lucas 9.35 que le reconocía como hijo de Dios vieron a moisés representante de los que serán resucitados de los muertos en ocasión del segundo advenimiento y también estaba elías para representar a los que al final de la historia de esta tierra serán cambiados de seres mortales en inmortales y serán trasladados al cielo sin pasar por la muerte esos privilegiados esos 144.000 los otros símbolo moisés de ellos muere Dios lo resucita y se lo lleva Satanás lo quería impedir representante de todos los muertos que van a resucitar en la segunda venida los que van a ser salvos en el desierto en la soledad y el desaliento elías había dicho que estaba cansado de la vida y había rogado que se le dejase morir pero en su misericordia al señor no había hecho caso de sus palabras elías tenía que realizar todavía una gran obra y cuando esta obra estuviese hecha no iba a perecer en el desaliento y la soledad no le tocaría descender a la tumba sino ascender con los ángeles de Dios a la presencia de su gloria qué paciencia tuvo Dios podía haber dicho te quieres morir pues te mueres en cambio no Dios veía más allá y decía aún hay una obra que debes hacer y viéndolo Eliseo clamaba padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y trabando de sus vestidos rompiólos en dos partes mirad lo que dice Eliseo padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo carro caballo gente evidentemente ese carro también estaba movido por alguien y nunca más le vio y trabando de sus vestidos rompiólos en dos partes ¿os recuerda algo esto? ¿no es el velo el que se rasga también y se divide en dos? ¿a qué estaba haciendo referencia esto? a la muerte de Cristo impresionante alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y paróse a la orilla del Jordán otra vez el Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído hirió las aguas hirió las aguas ¿os recuerda algo esto también? ¿qué sucede en la cruz? hieren a Jesús y que le brota de su herida del costado agua y sangre pero es que eso quiere decir que el manto es el velo y ya está y es su carne es Jesús o sea que todo el rato van cubiertos con la carne continuamente Jesús es su manto es su justicia ¿no dice el texto el manto de justicia? tan importante en toda la Biblia claro del sacerdote del rey es un continuo estaba denotando Jesús y tomando el manto de Elías que se le había caído hirió las aguas del Jordán sí señor cuando estamos diciendo esto una vez más os hemos de remitir buscad cuando estuvimos analizando el significado de Jordán porque ahora entenderéis el porqué de estas exclamaciones y eso lo tratamos en puertas dimensionales cuando hieren las aguas dice ¿dónde está Jehová el dios de Elías? y así que hubo del mismo modo herido las aguas apartaronse a uno y a otro lado y pasó Eliseo y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieronle a recibir e inclinaronse a él hasta la tierra según cita segunda de Reyes 2 del 12 al 15 cuando en su providencia el señor ve conveniente retirar de su obra aquellos a quienes dio sabiduría sabe ayudar y fortalecer a sus sucesores con tal que ellos esperen auxilio de él y anden en sus caminos hasta pueden ser más sabios que sus predecesores porque pueden sacar provecho de su experiencia y adquirir sabiduría de sus errores de entonces en adelante Eliseo ocupó el lugar de Elías el que había sido fiel en lo poco iba a demostrarse también fiel en lo mucho fijaros hay errores claro ¿vale? son humanos personas humanas claro y de esos errores debemos aprender y no juzgar recordemos que esto también nos lleva a 1844 después del gran chasco William Miller ya es mayor tiene achaques está enfermo ¿y qué pasa? ¿ya no tiene sucesores? ¿sí? luego surge la iglesia adventista como tal básicamente con unos pioneros claves y especialmente James y Helen White muy especialmente pero ¿qué hace? ¿aprende de los errores de William Miller? sí gracias a todo lo que William Miller hizo pero que ya sabéis que se equivocó en un algo que era no la fecha sino el hecho ellos aprenden de eso y siguen adelante ¿y qué consiguen hacer? una obra impresionante pues esto va a seguir hasta el mismo final nadie puede pensar mira si yo no estoy esto se va al agua no nadie es tan importante porque siempre hay sucesores que pueden tomar el mismo papel y más atraviesa atraviesa el Jordán y los de Jericó le ven al otro extremo entonces lo atraviesa desde a oeste sí una vez más es ese paralelismo en el momento de la venida de Jesús de este a oeste como el relámpago lo recordamos ¿no? en el texto ostras pero es una connotación detrás de otra mirad hasta qué punto ese relato de Elías que parecía bueno un relato que sí ¿no? está bien y en verdad nos está dando tantas connotaciones tantos mensajes tan importantes para nosotros que somos el tercer Elías y ojalá Dios quiera que lo seamos hasta el final y si Dios quiere que seamos como Elías que vivos nos vayamos trasladados al cielo pero si no tranquilos podemos ser como Moisés morir en la fe cuando Jesús vuelva nos vamos con Él sea como fuere para cualquiera de las dos cosas nos quedan muy pocos años pero una gran labor aún por hacer por delante bien vamos a dejar el tema hoy aquí por la tarde si nos da tiempo a preparar la continuación lo vamos a hacer sobre las seis de la tarde como muy temprano pero no os lo puedo garantizar en fin sea como fuere estad atentos porque si a las seis o así no veis ningún mensaje no estoy diciendo que lo vamos a hacer bueno si os daremos algún mensaje a los que seguís los temas en directo para que os podáis conectar colaborando con la aportación que el Espíritu Santo os está dando porque es básica para que ampliemos el conocimiento bíblico sabéis para algunos esto que estamos haciendo sería Kabbalah pero no la Kabbalah satánica sino la forma de cabilar que Dios quiere que tengamos que es muy distinto de algo tuvo que copiar Satanás para hacer la Kabbalah por supuesto una vez más estamos viendo como no podemos coger una cosa y coger una enseñanza o una creencia machacarla y meterla dentro de un cajón y olvidarla porque de examinarlo todo y retenerlo bueno quiere decir que esa gente en su sinceridad la que fuera enseñan eso pero eso es porque alguien o algo se lo ha enseñado a ellos y alguien en un inicio alguien o algo se lo metió en la mente y si es Satanás lo copió de Dios por lo tanto eso es una idea que nos da para encontrar el original es como Dios utiliza los renglones torcidos para escribir recto pues es eso es eso no podemos machacar a alguien por eso pues una vez más tengamos claro que cuando Dios quiere mostrar la luz a su pueblo lo hace y sabe que queda poco tiempo y lo sabe mejor que nosotros durante toda la eternidad lo ha sabido tiempo que quedaba y ahora es normal que esté dando una luz adicional porque la necesitamos debemos ser conscientes de que el momento del retorno de Cristo es mucho más cercano de lo que muchos se habían podido pensar para algunos no dicen uff aún falta tanto pero el tiempo es tan breve tan breve pues nada vamos a terminar con una oración Padre nuestro que estás en los cielos te queremos dar las gracias por la luz que sigues dando a tu pueblo y te queremos pedir que nos ayudes a ser sinceros y humildes para poderla captar y para que tú nos puedas utilizar saque de nosotros toda soberbia y a toda altivez y que entre todos siendo movidos por tu Espíritu Santo podamos hacer la labor y terminar esta obra buscando estas personas que no doblan sus rodillas ante Baal y que están ahí esperando que alguien les llame para seguirte ponlos en nuestro camino Señor bendícenos y ayúdanos siempre a aguantar hasta el final hasta el momento en que tú decidas y si es tu voluntad que podamos ser de los 144.000 ayúdanos a tener esta fortaleza que también tuvo Eliseo para seguir y para nada echarse atrás perdona nuestros pecados y gracias por el sacrificio inmenso de Cristo por nosotros al cual pronto queremos volver a tener aquí en la tierra para que nos podamos ir con él para siempre en el nombre de Jesús te lo pedimos precisamente amén empezamos el tema de esta tarde en continuación a donde hemos terminado prácticamente esta mañana ahora no vamos a proseguir con lecturas de Ellen White sino que vamos directamente a analizar el mensaje que aparecen en los nombres del texto de Primera de Reyes capítulo 19 los nombres siguen dándonos mensajes y vamos a empezar con el primero que aparece en este capítulo el 19 no vamos ya a entrar en Jezabel y tal porque ya lo habíamos mostrado pero el que aún no hemos mostrado es este como el primero Berseba y como es habitual recurrimos a la concordancia Strong si vemos aquí Berseba en el punto de Primera de Reyes 19.3 nos hace o nos remite a la referencia 8.8.4 y vemos que nos dice Berseba de 875 de 76.51 y nos dice en el sentido de 76.50 ahora iremos mostrando todas estas referencias pozo del juramento Berseba un lugar en Palestina conocido por nuestras biblias normalmente como Berseba pero ya veis es un pozo del juramento tiene un significado Sheba juramento pero vais a ver que también hay más cosas que son esas acepciones que también nos marcaba ese texto esa referencia Sheba como juramento como 7 y como sábado vamos a ver porque si hemos visto que es pozo del juramento todas estas palabras tienen una gran implicación la primera de las referencias que nos remitía es este foso especialmente pozo fuente cisterna nos sigue diciendo que es un lugar en el desierto además estemos atentos a esto es un lugar de zona desértica y también vemos que nos remite a una raíz primigenia bahar que es excavar por analogía grabar grabar ya sabéis que implica es hacer unos surcos en algo allí estás grabando y cuando digo esto me estoy refiriendo a lo que hemos venido mostrando tanto Ángel como yo en estos últimos temas sobre la importancia de esto surco algo que quede como grabado en un lugar figurativamente explicar aclarar decir claramente declarar esto es importante porque nos está declarando algo precisamente como juramento y veremos que más implicaciones Sheva o Sheva número cardinal siete como el número sagrado completo también siete veces por implicación semana por extensión número indefinido décima séptima diecisiete séptimo setecientos siete todo lo relacionado con siete démonos cuenta entonces que como es una palabra compuesta la parte de Sheva o Sheva o Sheva en este caso nos implica también siete y por tanto nos lleva a la semana después la otra acepción Shabá a la cual hace referencia nos dice estar completo pero usado solo como dice aquí en esta denominación hacerse siete uno mismo interesante término hacerse siete uno mismo el siete si es el número de la perfección nos está diciendo que debemos hacernos perfectos como si se repitiera una declaración siete veces en un juramento conjurar dar exigir juramentar juramento jurar solemnemente ya nos estamos dando cuenta que evidentemente nos está llevando a un pacto especial a un además juramento entre nosotros y quién evidentemente Dios donde quiere que tengamos esa perfección y todo nos lo está asociando con el siete y por tanto cuando ya vemos Shaba o Shabá enseguida mentalmente no asociáis precisamente la palabra Shabat Sábado mirad la importancia del sonido porque en el sonido Sh básicamente nos está diciendo algo clave y ¿qué es todo esto? pues mirad que el Sábado es precisamente este juramento que tenemos para perfeccionarnos en este pacto con Dios y todo esto con la implicación de Elías aquí veis además como Sheba una vez más nos dice siete nos va dando otras acepciones saciedad ya veis que son términos con esos sonidos que nos están llevando precisamente a un tipo de palabras a un tipo de asociación de palabras que van muy vinculadas con los términos que nos puede producir también el Sábado saciedad y luego siete continuamente incluso siete veces o siete como séptimo ya veis como un solo nombre nos está dando tanto juego Shibim también como setenta setecientos setenta mil Shibaná una vez más nos remite a siete y así ya lo veis continuamente luego ya vemos que nos ese sonido nos lleva hasta Shabbat y como raíz primigenia es entretejer hebras coloreadas en cuadrados por implicación de reticulación en gastar gemas en oro bordar en gastar montar si Shabbat nos recuerda mucho a Shabbat ya veis que prácticamente cambia la forma de acentuar la palabra pero el sonido prácticamente es el mismo nos está hablando de entretejer hebras coloreadas en cuadrados no recuerda esto a bueno hay algo que quizás aún no hemos dicho y es que cada tribu de Israel iba asociada también a un color hemos visto que hacían varias asociaciones en sus estandartes pero también había asociaciones de colores y recordemos como las piedras las gemas que estaban encastadas en el oro del pectoral del sumo sacerdote significaban una para cada tribu por tanto además en cuadrado no recuerda esto precisamente al tiempo final cuando los redimidos formarán un cuadrado perfecto tal como dice Elena Guay los 144.000 mirad la importancia de Elías que es precisamente el que sin ver la muerte como los 144.000 irá al cielo y allí está él y los 144.000 harán lo mismo sin haber visto la muerte la comparativa de Elías con los 144.000 nos viene dado también por el sonido de las palabras y sobre esto aún iremos viendo más cosas al respecto de aquí en adelante si Dios quiere pero también como Shabbat nos dice enredo perplejidad angustia mirad una vez más esa doble connotación que puede llegar a ser algo muy positivo si sigues en una línea pero puede ser todo lo contrario si te encaras al designio divino y todos recordamos que mientras los salvos van a disfrutar los otros perplejidad y angustia hay más palabras que vemos que nos están llevando a términos importantes aquí los tenéis como también errar pero también escudriñar son palabras que por su sonido nos están dando connotaciones que ya veis de contraste de lo que puede ser la opción de los que siguen a Dios y la opción de los que lo rechazan incluso ya veis con qué tipo de palabras que pueden crear expectación esperanza luego nos dice también Shabbat como reventar dañar derribar desgajar deshacer desmenuzar desnucar ¿estáis viendo algún adjetivo positivo aquí? despedazar destrozar destruir engendrar podría ser lo único establecer estropear fracturado humillar jorobado mitigar moler partir perniquebrado quebrantar quebrar romper roto todo esto también vemos que tiene su significado que puede ser positivo puede ser negativo puede ser aplicado todo lo malo a los que van a ser destruidos por no aceptar el sábado que va a ser la señal del pueblo de Dios de los últimos tiempos por lo que les vendrá la persecución pero al mismo tiempo todo esto puede ser aplicado a lo que le sucedió en persona a Jesús y que también en cierta forma va a sufrir su pueblo y mirad que término tan curioso al final de Shabbat negociar en grano comprar vender interesante porque precisamente los que guardan el Shabbat al fin de los tiempos se les va a prohibir comprar y vender bueno pues curiosos significados de este sonido que ya veis que aún puede seguir dando más de sí a tal punto que una variación a Shever nos puede llevar a solución bueno ruina solución de un sueño además afligir caída cautiverio desfallecimiento destrucción herida interpretación quebradura quebrantamiento quebrantar quebranto rotura ruina una vez más todo esto se puede aplicar a lo que os he dicho luego además Shever también como alimento comestible pan trigo víveres significado de manutención si entramos en el juramento con Dios estas acepciones van a formar parte de ello es la promesa divina y así incluso nos llega a decir Shibron de ruptura punzada de dolor ruina quebrantamiento punzada de dolor ¿quién se llevó la punzada de dolor? Jesús ¿no? pero además la punzada de dolor se la pueden llevar los que reciban entre comillas las flechas en la segunda venida de Jesús ya sabéis el significado que tiene lo de cazador de orión etcétera etcétera agua y tantas cosas que hemos visto hasta aquí con lo que los malvados van a perecer y hablo en este caso como flechas en sentido figurativo y mirad llega un momento en que encontramos precisamente la palabra Shabbat que era una acepción que nos remitía originalmente y que significa reposar desistir del ejercicio usado en muchas relaciones implícitas especialmente acabar callar hacer cesar consumir atención a esto dejar descansar destruir exterminar faltar fin guardar el día de reposo parar poner quieto quitar reposar reposo por un lado el sábado implica algo impresionantemente bueno pero por el otro curiosamente implica destruir exterminar consumir y Jesús si estamos haciendo el paralelismo de que cuando viene Jesús por segunda vez al cumplimiento al cumplimiento de los seis mil años cuando empieza del seis al siete o sea por tanto cuando es un Shabbat todo esto en plan contado semanalmente la semana nos implicaba o nos estaba anunciando precisamente cuando volvería Jesús cuando hiciera el siete y para unos va a ser algo muy positivo y para otros el sábado va a ser su condena por seguir la marca de la bestia aceptar la imposición del domingo pues bien después de ver todo esto aún hay una variante más de Shabbat que ya vemos aquí descanso día de reposo semana reposo ya habéis visto por tanto verseba a qué está haciendo todo su significado a qué nos está llevando aquí aún vemos más cosas con derivaciones de lo mismo que nos pueden llevar a agrandar a aumentar a crecer a multiplicar como van a ser los salvos en definitiva entonces el significado de verseba un poco resumido vendría a ser siete sábado él fue su problema y su vida dependía de ello refiriéndonos a Elías también le sirvió de refugio que era una de las acepciones el sábado fue el motivo de su desgracia como ya vimos por ser fiel a Dios y como va a suceder en el tiempo del fin a los del tercer Elías pero además también nos sirve de refugio como le sirvió a él refugio en Dios peligro para su vida por servir fiel a Dios por servir a Dios basándose en qué en guardar su ley y eso incluye el sábado verseba nos estaba dando toda esta connotación para el tiempo del fin porque recordemos que el relato de Elías aunque evidentemente lo pasó él tenía su referencia para el tiempo final y después de ese mensaje tan sutil que aparecía en un nombre justo en un episodio tan decisivo luego aparece Judá porque es verseba en Judá o de Judá y volvemos a Estrón y vamos y vemos esto cuarto hijo de Jacob y la tribu que formó su posteridad también el reino formado principalmente por la tribu de Judá y vamos a la acepción donde aparecen en 1 de Reyes 19.3 vino a verseba refiriéndose a Elías que está en Judá 30.63 Yehudá celebrado por tanto es algo bueno ¿no? es algo celebrado el sábado no es celebrado ¿acaso? hemos visto que Judá va pegado a verseba a sábado connotación de judío ya lo sabéis de allí viene el nombre de judíos de Judá pero si os dais cuenta nos va llevando por referencias a la 30.34 y nos dice Iadá raíz primitiva usada como denominación del 30.27 que iremos viendo usar extender la mano lanzar una piedra una flecha en o a lo lejos no sé si os dais cuenta ya de qué palabras hemos estado leyendo ahora reverenciar o adorar con manos extendidas lamentar retorciéndose las manos aclamar alabanza alabar cantar celebrar confesar confesión dar declarar derribar exaltar glorificar dar gracias poner tirar una vez más nos está dando las dos claras oposiciones de un mismo término muy positivo o muy negativo dependiendo de nosotros si nosotros guardamos el sábado y somos fieles a dios en el tiempo del fin toda la parte positiva que veis en estas palabras se va a cumplir en nosotros si nosotros vamos a rechazar el sábado con las pruebas que nos van a venir pasamos a coger toda la parte negativa de estos significados y algunos de estos significados ahora vamos a resaltarlos en breve también es curioso que estas terminaciones van derivando hasta alabado agradecido ¿quiénes van a ser los que alaban y los agradecidos? por su salvación ¿no? pues los salvos evidentemente mirad también la acepción de yad que nos dice mano abierta indicando poder medios dirección etc todo esto después lo veremos aún más que indican mano cerrada usado como sustantivo etc en una gran variedad de aplicaciones tanto literal como figurativamente tanto aproximadamente y remota como sigue ancho anchuroso bajo bastante brazo cargo compañía conducto consagrar costa cuidado dedo deuda dirección disposición dominio orden eje espiga frontera fuerza garra generosidad hecho homenaje jurar laboriosa lado llaga lugar mando mano mejor moldura monumento ordenamiento orilla parte poder posibilidad pulgar ribera rotura senda servicio sobaco incluso soberbia someter territorio vez zurdo zurdo diréis cuánta palabra qué palo que es esto pero es que resulta que esto que se nos hace un palo es precisamente la clave para entender el mensaje de lo que nos quieren decir mirad como nos remitía también a esta acepción caz hueco de la mano o palma así la pata de un animal de la suela incluso el tazón de un plato o onda manija de un perno hojas de una palmera figurativamente poder cuchara cucharilla cucharón encaje escudilla garra manecilla mano nube palma pata pisada planta poder puñado os dais cuenta que muchas cosas de las que nombra aquí como cuchara cucharón cucharilla eran palabras de objetos que se usaron precisamente en el santuario y después no solo en el tabernáculo sino también en el templo de salomón para los rituales que significaban los rituales a quien apuntaban todo tenía significaciones y connotaciones de jesús pues bien si aquí hay algunas palabras que no sabríais como encajar aún vemos que cafaz nos lleva a curvar a batirse a batirse a adorar caer inclinar oprimir os dais cuenta otra vez de la dicotomía del contraste entre una cosa que puede ser muy positiva y otra muy negativa referente a una misma palabra como siempre depende de lo que nosotros determinemos si seguir a dios o no entonces podemos resumir el significado de judá lanzar una flecha lamentar lamentar abatir todo esto como un término no muy positivo ¿verdad? pero esto sería versus o contra la otra parte tan positiva que tiene ese significado que es curvar que se va a curvar que se va a curvar no va a ser los cielos cuando venga jesús nube como vendrá jesús como en una nube no mano indicando poder y esa nube no será como la palma de una mano y viene con poder alabar evidentemente es lo que vamos a hacer todos cuando venga Cristo los que vayamos a ser salvos ojalá estemos todos allí pero también dirección del este al oeste vendrá y después nosotros ¿qué rumbo vamos a tomar? rumbo otra vez hacia el este para irnos arriba y después también la palabra llaga llaga puede ser muy negativo porque connota la herida de Cristo pero también vamos a ver más adelante textos no hoy precisamente textos donde la Biblia nos habla de la llaga de las heridas que nosotros sufrimos y que nos va a hacer un paralelismo con la llaga de Jesús y una vez más nos va a denotar que nosotros participamos de su herida nosotros participamos de su cuerpo nosotros participamos también de su muerte y por tanto debemos participar de su resurrección o de su salvación ya veis que términos nos están diciendo en el significado de verseba de judá es todo el evangelio condensado en dos palabras en dos nombres el evangelio que nos va a llevar hasta el mismísimo final pero luego el texto sigue diciendo que van dando un día de camino por el desierto Elías mirad el texto 1 de Reyes 19.4 dice y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya o Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres habiendo visto este texto evidentemente podemos hacer la connotación de un día mil años un día de camino por el desierto es el estado de la tierra durante el milenio donde va a quedar como un desierto recordar el macho cabrío para Azazel enviado al desierto ¿quién era? ¿o quién simbolizaba este Azazel? ¿simbolizaba Satanás? que estaría en el desierto durante el milenio en la tierra deshabitada por mil años recordemos que esto del macho cabrío aparece en Levítico 46 del 1 al 28 y recordar que Satanás está atado durante el milenio tal como nos muestra el texto de Apocalipsis 20 del 1 al 30 Satanás está atado porque no puede engañar a nadie todo el mundo está muerto o son salvos y se han ido con Dios atado estad atentos a esta palabra de atado porque habéis visto que Elías se pone debajo de un enebro después de caminar un día todo un significado también aquí pero hay algo más siete días son igual a siete milenios y destrucción de Satanás y el mal porque eso es lo que va a suceder al final precisamente cuando se termine el milenio es al final de ese día y ahora nosotros recurrimos precisamente a la Biblia interlineal en este caso el Antiguo Testamento donde en este tomo 2 mirad que dice la traducción literal del texto que veréis que no es la misma que os hemos mostrado ahora de la versión Reina Valera 1960 si leemos esto hemos de leer recordarlo de derecha a izquierda tal como ellos escriben y ya escribían entonces los hebreos y él fue por el desierto camino de mar y llegó y se sentó bajo etcétera etcétera fue por el desierto camino de mar que tiene que ver camino de mar con camino un día de camino después hay otra cosa que vamos a hacer incidencia donde se sentó bajo retama una y pidió su vida morir y dijo etcétera 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 y vuelve a hablar como retama ahora vamos a hablar de esto pero antes debemos saber por qué en este original nos pone camino de mar y la traducción reina valera nos pone camino de un día vais a ver que no es que sea una aberración esa traducción sino que es una connotación que puede llegar a tener como habéis visto un día podía determinar todo eso que hemos mostrado pero y camino de mar mar es el lugar del abismo nos da la indicación de un día como el milenio porque satanás ¿dónde va a estar? pues así en el abismo no va a ser atado dice precisamente con cadenas en ese abismo la connotación es la misma por tanto se puede traducir como más literalmente se podría traducir también con la connotación de un día tal como hizo la reina valera pero ahora entramos precisamente en esto el enebro porque la reina valera nos dice en primera de reyes 19 4 y 5 y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya o jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate mirad que tanto en el versículo 4 como en el versículo 5 nos dice que él está debajo de un enebro volvemos a Strong y vemos que nos dice sobre enebro vamos a la acepción 75-74 retem o rotem escoba por sus cerdas como postes enebro y luego nos lleva también a ratam uncir al poste de un vehículo uncir ¿qué es uncir? porque claro uno ya se pregunta bueno escoba evidentemente denota que con el enebro como es algo un poco no tan finito pues se utilizaba para hacer material de escoba pero uncir al poste de un vehículo evidentemente no podemos pensar ahora en un un automóvil nuestro ni nada parecido pero uncir ¿qué es? vamos a verlo en mi macro superdiccionario que mi padre compró hace tantísimos años gracias a Dios no sabe que joya compró que me ha sido de tanta utilidad aparece la palabra uncir definida como atar al yugo bueyes mulas u otras bestias antes hemos visto que Satanás es atado ¿no? es atado por mil años y ahora esto nos lo relaciona además con enebro por tanto del enebro o del enebro se consiguen hacer pues estas ataduras ya esto nos empieza a dar una connotación de qué puede ser o qué puede significar mejor dicho el enebro si del enebro salen las ataduras para Satanás como se ataban también animales literalmente también recordemos una vez más la doble connotación atar lo estoy diciendo en connotación negativa porque está vinculada a Satanás pero positiva para el pueblo de Dios porque que esté atado es muy positivo para el pueblo de Dios porque no puede hacernos daño durante ese milenio estaremos en el cielo pero al mismo tiempo nosotros caras a Dios no debemos estar también atados por supuesto pues veamos ahora el significado de enebro según wiki cristiano nos dice Rotem probablemente probablemente el árabe Ratam o Ratam arbustos y nojas del valle del Jordán y de la península Arábiga Elías descansó debajo de un enebro al huir de Jezabel la raíz se usaba para hacer carbón nos cita dos textos que también veremos algunos eruditos consideran que es lo mismo que decir Junípero y que se la denomina erróneamente como Retama atención a esto porque ahora entramos en una situación de decir a ver se lo denomina como Retama pero al mismo tiempo también quiere decir que podría ser enebro entonces ¿quién tiene la razón? ¿es Retama o es enebro? ¿es lo mismo una cosa que otra? pues vamos a ver ahora un vídeo explicativo sobre el enebro lo hace alguien que se dedica precisamente a las labores campestres y en un vídeo que dura unos minutos nos va a explicar de un modo rápido y ameno que es el enebro sus facultades y estad atentos a lo que va diciendo porque después nos daremos cuenta de que no es ninguna bobada lo que este señor está diciendo para lo que nosotros podemos llegar a concluir después vamos a entrar este vídeo visto este vídeo hay detalles que hemos perdido porque sé que algunos él habla de este señor con su acento habrá costado captar a más de uno y además no sólo esto sino porque hay una explicación bastante interesante pero con detalles que a veces si no sabemos qué significado podemos extraer nos pueden pasar desapercibidos vamos a ver ahora un breve resumen pero de un modo también comparativo con Dios el enebro igual a Dios hemos visto que había esas hojas triples una hoja de tres como la divinidad que lo forman tres el fruto aparecía después de dos años que pasará al final del segundo milenio que es el retorno de Cristo los frutos florecen en primavera cuando volverá Jesús en primavera siempre verde como el ciprés además sus frutos son de color azul y rojo igual como el tabernáculo la cubierta del tabernáculo con las connotaciones que estos dos colores tenían tal como explicamos y también con cosas que llevaba el somos sacerdote en sus vestimentas pero también resulta que es una conífera y las coníferas tienen forma de cono forma piramidal recordemos que el triángulo símbolo del tres es también el símbolo de la divinidad al cual Satanás una vez más plagiando le puso el ojo de Horus el delta resplandeciente y coló desviándolo todo una vez más a su terreno ahora veamos los dos textos que hablaban precisamente sobre el enebro y uno aparece en Job capítulo 30 versículo 4 recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse las raíces de enebro servían para calentar el enebro si tiene esa connotación divina va a venir también calentando la tierra como dicen los textos que le va a suceder se va a diluir se va a fundir pero también va a calentar a los que no van a ser salvos y de qué modo y el salmo 120 versículo 4 nos dice agudas saetas de valiente con brasas de enebro ya hemos visto la connotación de las saetas de las flechas provenientes del cazador de orión y lo hemos analizado en todo el tema de puertas dimensionales mirad como este texto las saetas del valiente el cazador valiente orión la connotación de Jesús se junta con brasas de enebro por tanto nos está dando la equivalencia una vez más a Dios bueno pues sigamos viendo más cosas el enebro que es una cupresácea esto ya os debe sonar de todo lo que Ángel os ha ido presentando ¿verdad? vamos a ver precisamente qué nos dice de el enebro común es una especie de planta leñosa de la familia de las cupresáceas tiene una amplia distribución se extiende desde las frías regiones del hemisferio norte hasta las zonas montañosas a 30 grados de latitud norte en Norteamérica Europa y Asia también puede verse escrito ginebro ya hemos visto también que ese señor en su vídeo explicativo nos decía que de allí salía la ginebra y ya veis de una cosa que se llega a sacar todo se deriva hacia el mal todo se tuerce tristemente las cosas de Dios se tuercen para el mal pero mirad qué curiosa descripción por si precisamente en la explicación de ese señor nos había pasado por alto vamos ahora a destacarlo con el resumen que os he puesto antes para ver qué connotaciones tan interesantes este arbusto de 1 o 2 metros de altura de lento desarrollo que creciendo en condiciones óptimas forma un arbolito de dimensiones algo mayores ocasionalmente puede llegar hasta los 10 metros ahora entendréis por qué alguien se podía echar debajo sus hojas con forma de aguja y reunidas en espirales de tres son de color verde y me detengo aquí sus hojas con forma de aguja la aguja que hace pincha ¿no? ¿qué pinchó a Jesús? ¿no fue la lanza? aparte también de los clavos y reunidas en espirales ¿qué casualidad? en espiral una vez más ¿y de cuánto? de tres curioso también el número de la divinidad son de color verde tal como hemos dicho y presentan una única banda estomatal blanca en la cara exterior ¿cómo va a ser la venida de Cristo? ¿de qué color vendrá vestido? ¿de qué color viene esa nube? como la aurora blanco acabadas en ápice puntiagudo de cierta dureza una vez más sus flechas sus saetas pero también con lo mismo que él fue alanceado nos sigue diciendo es un arbusto dioico por lo que las plantas se separan en miembros femeninos y masculinos las flores aparecen en primavera y las femeninas fructifican en otoño mirad siempre la importancia primavera por un lado otoño por el otro ¿qué ocurrió en 1844? ¿no era otoño el 22 de octubre? Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y luego en la primavera es cuando volverá la primavera y ya habéis visto de qué año los frutos son gálvulos conos de forma esférica curioso de forma esférica de entre 4 a 12 milímetros de diámetro curiosos números también de color verde grisáceo que al madurar al cabo de 18 meses es curioso 18 meses pasan al negro purpurio con una pátina cerosa de color azulado color azulado ¿qué color tenía o tiene el cielo? azul ¿y qué color tenía la ley de Dios? azul y todo esto aún lo vamos a ver más aunque no normalmente tienen tres en ocasiones seis escamas carnosas fusionadas y en cada escama una única semilla tres uno una vez más esa proporción tres uno la divinidad Dios Dios es uno es lo mismo y si seguimos avanzando vamos a ver también bueno esto está aquí no tendría que estar aquí el fruto del enebro es azul como el color del cielo y de las tablas de la ley como os he dicho aquí tenéis cuando veáis el color de las tablas de la ley os vais a sorprender los frutos del enebro dos años en la planta antes de madurar y aquí tenéis también curiosamente el fruto del enebro que también aparece así rojo tenéis aquí toda una descripción del fruto del enebro pero os lo voy a leer porque hay cosas interesantes vamos a hacer un poco de cultura y de salud quizás arbusto de hasta seis metros de altura con duras agujas de color verde azulado con flores pequeñas y vallas negras efecto antiséptico afrodisíaco tónico nervioso la extracción se obtiene por destilación al vapor de las vallas características líquido móvil blanco acuoso con olor balsámico amaderado combina con cedro pino y romero uso para la piel pérdida del cabello para el sistema nervioso ansiedad y estrés toxicidad este aceite es abortivo curioso no debe emplearse durante el embarazo no se lo puede suministrar a los enfermos del riñón ni a los niños curiosamente sacan la ginebra y ahora vemos precisamente frutos de enebro para la digestión mirad que estamos haciendo una cultura de salud que también nos conviene y mucho en algunas traducciones de ciertos pasajes de la biblia en vez de enebro se lo llama retama antes lo hemos comentado el enebro es el juniperus comunis que pertenece a la familia de las coníferas las bayas maduras de color pardo oscuro y a veces azules se usaban con fines medicinales principalmente como digestivo nos dice que diluir una infusión de enebro en el baño de inmersión resulta calmante analgésico y alivia tensiones y el estrés ideal para combatir la celulitis y el exceso de grasas en el cuerpo bueno tantas chicas que se quejan ¿cómo lo soluciono? pues haced ejercicio y además aquí tenéis una solución por sus propiedades diuréticas se recomienda su empleo en casos de cistitis o cuando resulte necesario eliminar sustancias tóxicas o ácido úrico a través de la orina altamente antiséptico el enebro se emplea para desinfectar heridas y llagas ¿por qué lo tengo marcado en rojo? el enebro se emplea para desinfectar heridas y llagas vamos a darnos cuenta también con los temas que vamos a seguir presentando si Dios quiere con Ángel de la connotación de la llaga nosotros participando también de esa llaga de Cristo de esa herida de Cristo y que curiosamente el enebro se emplea para desinfectar por tanto para sanar y vamos a ver esos textos también más adelante donde Dios dice que participamos precisamente de sus heridas pero que también él sanará las heridas mirad qué connotación tan espléndida está teniendo el enebro luego nos dice ideal para calambres ciática contracturas esguinces o dolores musculares frotar con un paño un poco de infusión de enebro es muy importante mencionar que no debe consumirse enebro cuando existe inflamación aguda de los riñones porque su oso agravaría la situación de igual manera las embarazadas no deben utilizar el enebro ni ninguno de sus preparados y aquí tenéis además que es diurético y antirreumático se le atribuyen dice un sinfín de virtudes os recuerda esto también al ciprés ¿no? es antigotoso carminativo sudorífico emanagogo protector contra la arteriosclerosis es un arbusto de la familia de las cupres áceas que alcanza hasta 3 metros de altura posee hojas perennes cortas y punzantes y de sus frutos las enebrinas se extrae el aceite existen más de 50 variedades de plantas de enebro pero sólo una juniperus comunis L da el fruto del cual se extrae el aceite esencial para uso medicinal este aceite contiene pineno borneol canfeno cadineno alcánfor y cariofileno es refrescante y vigorizante posee propiedades antiespasmódicas antirreumáticas y calmantes de los nervios además tiene características antisépticas astringentes y diuréticas y ayuda a mejorar la apariencia de edemas incluso se emplea para aliviar dolores musculares y para estimular la circulación sanguínea con respecto a las propiedades diuréticas de las bahías de enebro las mismas se aprovechan principalmente en casos de urolitiasis edemas tensión alta reumatismo y gota el enebro también puede administrarse como infusión sus principales beneficios para la salud son como estimulante locales útil en masaje para el reuma artritis dolores musculares o problemas causados por el deporte además se emplea para varices trastornos estomacales o retención de líquidos toda una joya y mirad que nos dice aquí sobre el enebro común en los bosques y en los parajes de monte bajo eso que podéis pasar por el lado y decir y encima pincha y no lo utilizamos para nada muy característica pues sus frutos antes de madurar permanecen en la planta dos años de manera que al mismo tiempo se encuentran juntos frutos maduros y frutos agrios de color verde mirad que connotación tan espiritual después de dos años se encuentran los frutos maduros y los frutos agrios de color verde los maduros cuáles son los que de hecho ya se caen ¿no? los que han muerto de todas las épocas y se juntan en la resurrección con los que aún están verdes porque están vivos porque cuando Cristo viene están en pie impresionante lo que el enebro nos está transmitiendo si Dios lo hizo así por algo debió ser ¿no? enebro es una conífera y aquí tenéis precisamente uno de estos enebros ya más creciditos sobre los cuales o debajo los cuales Elías podía haber estado tumbado el enebro siempre verde frutos también rojos de una a tres semillas ya veis qué connotaciones tiene todo esto y aquí tenéis el enebro de la miera con una forma también muy peculiar esto es en Zaragoza también en España para que veáis que aquí también hay estos tipos de enebros porque estamos prácticamente a la misma altura que la zona de Israel se trata de un arbusto o arbolillo de hasta diez metros llega a tener también diez también ya sabéis el número de la plenitud divina el número que se asigna también a la divinidad que está verde todo el año bueno pues curiosamente siempre verde como el ciprés aquí nos dice también que sus hojas de forma globosa y con numerosas escamas recuerda la hoja de una sabina el pie femenino producen fructificaciones carnosas bayas de forma globosa de color verdoso y posteriormente tornará a rojo o pardo rojizo con un tamaño entre siete y doce milímetros siempre curiosos números ¿eh? asociados a la divinidad dentro contienen de una a tres semillas también es casualidad ¿eh? bueno pues nada mirad también esto como una explicación interesante su nombre común proviene de la distilación seca de la madera principalmente del corazón de los troncos de donde se obtiene la miera o aceite de cada que tiene propiedades antisépticas y vulnerarias se ha empleado para cicatrizar heridas eczemas eliminar los gusanos intestinales esto aún nos había quedado así fuera de lo que habíamos leído en veterinaria se utiliza para curar la sarna y otras afecciones de la piel pero ahora nos vemos obligados a decir si está muy bien hemos hablado del enebro pero también nos dicen que podía ser retama vamos a ver qué es retama y volvemos a mi super macro diccionario y qué nos dice de retama mata leguminosa papilioznácea con muchas ramas delgadas largas flexibles de color verde ceniciento hojas pequeñas lanceoladas o sea como una lanza muy escasas flores amarillas en racimos y legumbre oval con una sola semilla una legumbre oval oval como el arca de noé también curioso muy común en españa luego nos va dando además fibra de la retama utilizada para fabricar cuerdas hilos y telas algo toscas y es blanca también leguminosa parecida la retama pero con el cáliz rojizo y los pétalos blancos de escobas o negra la de ramas espesas verdes y lampiñas hojas pequeñas partidas en tres gajos lo que antes os hemos mostrado también curiosamente del enebro y flores grandes amarillas de tintes o de tintoreros la de ramas estriadas y angulosas hojas sentadas de margen belloso y flores grandes amarillas en racimos cuya raíz contiene una sustancia empleada en tintorería macho o de olor gallomba bueno pues todo esto son acepciones sobre la retama vamos a ir a lo que más nos interesa volvemos a Strong y vemos que retama aparece en dos lugares en Jeremías 17.6 y Jeremías 48.6 será como la retama en el desierto etcétera etcétera salvad vuestra vida y sed como retama en el tal y cual nos lleva a la referencia 61.76 aroer o arar junípero por la desnudez de su situación retama desnudez de su situación qué cosas iremos viendo qué quiere decir todo esto mirad que nos va llevando a distintas acepciones aroer aror desnudez de situación nombre de tres lugares en o cerca de Palestina aroer desnudez de situación cuando Elías se tumbó debajo de este tipo de arbusto cómo estaba él en qué situación de desnudez ante Dios dónde se escondieron también Adán y Eva para que no fuesen vistos por Dios cuando habían pecado busquemos esos textos porque también se esconden en algún lugar porque sabían que estaban desnudos arar de la raíz primitiva desnudar demoler derribar desnudar edificar tal vez por error de copista por arrasar por tanto estar desnudos ante Dios es precisamente como estar derribado arrasado no sé si por error de copista o no pero también puede ser edificar si fuera ese también el caso nos damos cuenta una vez más de la doble connotación que nos dice que estamos desnudos también los textos nos hablan de eso y de qué debemos cubrirnos del manto de la justicia de Cristo siempre hay esas dobles connotaciones vamos a ver qué nos dice esta biblioteca en línea sobre retama mirad que además es de la White Tower o sea esto es de los testigos de Jehová arbusto de la familia de las leguminosas que crece comúnmente en lugares secos el nombre árabe correspondiente rata me ayuda a identificarlo y muestra que son inadecuadas las traducciones enebro de la reina valera junípero de otra versión lentisco de otra palmas de otra y acacia en otra bien esto es lo que ellos dicen pero ya hemos visto que precisamente el interlineal nos va a poner retama no nos pone nebro pero ya vamos viendo que podría ser perfectamente nebro por un lado por todas sus connotaciones vamos a ver si retama también cumple con lo mismo aquí nos dice que es una de las plantas que más abunda en el desierto de Judea en la península del Sinaí y en el resto de Arabia mirad en la península del Sinaí se encuentra en barrancos en zonas rocosas en las cimas de las montañas y hasta en amplias extensiones arenosas de zonas desérticas donde sus raíces penetran profundamente para extraer la humedad su altura oscila entre 1 y 4 metros tiene numerosas ramas delgadas en forma de varillas y las hojas son estrechas y rectas cuando florece los pequeños racimos de flores delicadas de color blanco o rosa ofrecen una hermosa vista al alfombrar las laderas de las montañas que de otra forma permanecerían yermas la palabra hebrea que designa esta planta rotem debe provenir de una raíz que significa sujetar lo que quizás haga referencia a que ayuda a contener las dunas de arena según Plinio sus ramas flexibles se usaban a modo de cuerdas mirad como hay un paralelismo muy grande con el enebro dice que en prima de reyes 19 4 y 5 se lee que cuando Elías huyó al desierto para escapar de la ira de Jezabel se sentó debajo de cierta retama y se durmió aunque una retama pequeña habría protegido del ardiente sol del desierto si era de buen tamaño podría producir un grato alivio este arbusto del desierto también se utilizaba como combustible de la madera de la retama se saca un excelente carbón que produce un calor intenso cuando arde una vez más otro paralelismo con el enebro las raíces de la retama tienen un sabor amargo y nauseabundo por lo que hay quien opina que cuando Hop dijo que algunas personas que pasaban hambre en un lugar desolado las usaban como alimento quizás se refería al opo de zorro una planta parásita comestible que crece sobre estas raíces de la misma manera que un hongo aunque puede que esta explicación sea correcta también cabe la posibilidad de que en los tiempos de Hop hace más de 3.000 años dicen aquí existiese otra variedad de esta planta además de la retama blanca que crece en la actualidad N. Aurebeni ofrece otra opinión con respecto a Hop 34 diciendo como a diferencia de las hojas del arbusto llamado salobre u orzaga las raíces de la retama son totalmente incomibles es patente que Hop está hablando de convertir las raíces de retama en algo que pudiera venderse para ganar el sustento dice aquí los jóvenes que entonces se burlaban de Hop hacían cisco de las raíces de retama para venderlo en el mercado y nos cita donde se publica esto los que aceptan este punto de vista opinan que la puntuación vocálica de la palabra hebrea que se ha traducido su alimento debe ajustarse de modo que lea para calentarse bueno y veamos en wikipedia que nos dice de retama es un género de arbustos con siete especies y es casualidad también que tenga esta connotación a la derecha veis precisamente una fotografía de retama miremos que nos dice aquí en este comentario exegético y explicativo de la biblia y he cogido precisamente este trozo donde nos habla de retama vamos a leer un poco por arriba donde ya vemos que la voz hebrea se traduce en la versión inglesa necesitado desnudo despojado respectivamente como el paralelo en el versículo 8 está traducido árbol debe referirse a alguna planta de la que este era su característico epiteto un árbol desnudo Robinson traduce el enebro que se halla en el arabá o en el gran valle llamado aquí el desierto al sur del mar muerto la retama según Plinio no era empleada en los actos religiosos debido a que no produce fruto ni semilla y así ni se la siembra ni se la planta nota del traductor la voz hebrea es arar cuyo sentido es desnudo desamparado pero referente a la planta que se alude una cosa es cierta y es que no se trata de la retama porque la planta en cuestión según el comentarista no da fruto ni semilla dos cosas que produce la retama conocida en el occidente de Europa la versión de Ferrara vierte la voz hebrea por enebro es cío por tamarisco llamado también taray la versión inglesa por hate que los diccionarios bilingües traducen brezo en suma que no se sabe a ciencia cierta qué planta es quién sabe si a la postre se trata de una planta pues la biblia anoté que es toda una autoridad en cuanto a la versión del texto hebreo vierte el vocablo en cuestión por banni un desterrado esto es un proscripto de la sociedad y arrojado al desierto donde se ve en el mayor desamparo no verá el bien pues si nos hemos de ceñir por esto llegamos a la conclusión de que es difícil saber cuál de las dos es retama o enebro pero hemos visto que curiosamente tanto una como otra nos dan una connotación de aspectos divinos totales pero también que tienen que ver con el desierto que tienen que ver con la desnudez que tienen que ver con nuestra situación que puede ser de cobijo de sombra bajo Dios y atados con él o precisamente de atados a las garras del diablo para perdición sea como fuere nosotros vamos a terminar mostrando lo que creo que hoy precisamente alguien nos nos ha dicho yo tengo una experiencia curiosamente sobre esto sobre la retama y digo anda pues mira nos irá precisamente de maravilla porque me la ha contado y una vez más veremos como Satanás nos está quieto y en este testimonio que hace referencia a la retama vamos a ver un plagio satánico con lo cual ya nos vamos dando cuenta que cuando Dios utiliza algo Satanás una vez más tiene que hacer la suya si lo que hemos presentado tanto de Nebro como de retama nos da unas connotaciones tan impresionantes para el tiempo final junto a lo que hemos dicho de Berseba de Judá vamos a ver esto porque tampoco tiene desperdicio hola Víctor te quería comentar un hecho que viví cuando era pequeño a mi madre le salieron unas verrugas en las manos y no sabía a qué era debido nuestro médico le dijo que tenía una solución pero requería de fe si se hacía sin fe sin creer que funcionaría mejor que no lo hiciera porque no obtendría ningún resultado el tratamiento entre comillas consistía en ir a un lugar donde hubiera retamas elegir una hacerle unos nudos tres creo no lo recuerdo bien en una rama tierna y rezar unos cuantos Padre Nuestros no recuerdo cuantos eso tenía que hacerlo durante dos o tres días si no recuerdo mal una vez al día el subrayado lo he puesto yo en rojo de hacer nudos porque antes hemos visto lo de acá el resultado fue bueno porque las verrugas le desaparecieron y no volvieron jamás al cabo de unos días por eso pasamos por aquel lugar y vimos que la retama usada estaba muerta seca desconozco si la retama tiene alguna propiedad curativa o que es lo que pasó pero fue algo muy curioso algo actuó allí porque como he dicho las verrugas desaparecieron completamente se fueron secando hasta desaparecer esta es una foto de una retama ginesta en catalán le llamamos ginesta es la típica de Cataluña y que está prácticamente por toda Cataluña vayas donde vayas encuentras ginesta retama y firma Frédéric pues le doy las gracias a Frédéric porque lo que nos ha explicado es una vez más lo que denota que Satanás no se está quieto nunca y utiliza las cosas que tienen connotación divina y que Satanás lo sabe mejor que nosotros porque yo no sé pero os habíais parado a analizar lo que era la retama o lo que era el enebro y la connotación divina que tenía con tanta enseñanza al respecto especialmente de salvación pero también que podía ser todo lo malo pues Satanás lo conocía muy bien porque cuando este doctor le recetó este gran remedio entendedme entre comillas la puso en manos de Satanás esta persona y le dio la curación ¿qué va a hacer Satanás cuando venga haciéndose pasar por el enebro o por la retama por Jesús? ¿no va a hacer también todas esas facultades curativas que tenían estos dos tipos de arbusto? ¿no va a hacer Satanás los milagros que hacía Jesús también de sanación? Mirad la suplantación el plagio satánico es total y la Biblia en este apartado de Elías justo en ese punto cuando se pone debajo de este tipo de arbusto nos estaba explicando también el texto que Satanás iba a hacer un plagio al fin de los tiempos suplantando al Señor y así conseguirá apartar dando la salvación curativa a muchos de enfermedades que como dice Elena Guay él previamente habrá podido poner en ellos a través de su poder eléctrico les va a dar la sanación y esa gente prácticamente ya está perdida porque ¿quién va a decir ah no? ¿qué dices? ¿que es Satanás en vez de Jesús? si a mí me ha sanado Satanás si es malo ¿cómo iba a hacer eso? Satanás va a ganar la partida a millones y millones de personas ojalá nosotros no caigamos en ese error en ese gran engaño que se prepara para el final de los tiempos y que muchos ya veis están cayendo ya Dios nos ayude precisamente a no caer en eso y aquí tenéis la comparativa entre la retama en Israel ya veis qué tipo de arbusto puede llegar a ser que hace su sombra y aún puede ser mayor que lo que veis allí y también un enebro que también o si os dais cuenta da su buena sombra por tanto sabéis llega un momento en que a mí personalmente me da igual si es retama o es enebro los dos me dan prácticamente las mismas connotaciones bien nosotros vamos a dejarlo hoy aquí y si Dios quiere aún seguiremos con el análisis de los otros nombres que aparecen en este capítulo que nos van a seguir dando luz además de alguna otra cosa más que nos ha quedado para mostrar y nos va a llevar a un lugar Elías no yo nos va a llevar Elías nos va a llevar el texto bíblico donde vamos a ver qué hace Elías cuando se levanta cuando es lanzado por Dios a un cometido y va a un lugar en concreto veremos la importancia de ese lugar veremos ese lugar y vamos a ver las connotaciones que también tenemos para nosotros como el tercer Elías que es básico que sepamos para prepararnos para el fin y el retorno de Cristo que Dios nos ayude a estar precisamente con Dios con Él para siempre y poder tener más argumentos cada vez para mostrar qué bella es la Biblia con qué magistralidad ha sido escrita y que todo esto no fue el invento de un escritor cualquiera sino que vemos una dirección divina realmente impresionante en cada detalle que Dios os bendiga que sepan y lağin derrama